¿Sabías que las estrellas, la luna, el sol y la Tierra están en el espacio? Vamos a conocer algunas cosas del espacio. ¿Dónde están las estrellas? El sol y la luna están muy lejos de nosotros. Por eso los vemos pequeños, pero en realidad son grandísimos. Las estrellas, aunque nosotros solo vemos puntitos brillantes cuando miramos al cielo por la noche, son grandes también. Tampoco son exactamente como las dibujamos. Se dibujan así porque desprenden rayos de luz. ¿Se puede viajar al espacio? Las personas podemos viajar por la Tierra, que es nuestro planeta. Podemos desplazarnos de un país a otro, de una ciudad a otra y de un continente a otro. Pero por el espacio solo pueden viajar los astronautas en las naves espaciales. En el espacio no se puede andar, se flota. El sol es una estrella, nos da luz y calor, aunque lo vemos solo durante el día. Siempre está en el universo. Sin el sol no podríamos vivir. ¿Sabes que si no tomáramos el sol, nuestros huesos se romperían? Pero hay que tomar el sol con cuidado, protegiéndonos con cremas y gafas de sol. Las formas de la luna. Por la noche podemos ver la luna. Parece que nos da luz, sobre todo cuando la vemos redonda. Pero la luna no tiene luz propia. Esa luz es la que la da el sol cuando la ilumina, dependiendo de la parte de la luna que ilumine el sol. La veremos con formas diferentes. Son las fases lunares. En realidad, la luna siempre es redonda. Cuando la vemos con esta forma, decimos que hay luna llena. Dibujos de las estrellas. Algunas estrellas se agrupan y forman dibujos. Son las constelaciones. Hay muchas constelaciones. Cada una tiene un nombre diferente. Osa mayor, osa menor, cafetera de Orión. Para observar las estrellas, se utiliza un aparato llamado telescopio. Con él podemos verlas en casa, desde un balcón o una terraza. En los observatorios espaciales hay otros aparatos más grandes y potentes, que tienen forma diferente a la del telescopio. Plantas que buscan el sol. Los girasoles son plantas que giran sobre sí mismas buscando la luz del sol. Crecen en grandes campos y son de color amarillo. En el centro de su flor están los frutos, que son las pipas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!